Yo me siento orgulloso en personal como por ser padre de familia y poder mandar a mis hijos a un colegio, que lamentablemente más antes era casi imposible. ¿Por qué? Porque no teníamos transporte. Porque yo vivo, yo soy de aquí, vivo aquí, yo puedo decir y puedo dar fe de que cambia la vida en su totalidad. Realmente es un paso gigante que se da. Todos corremos contra el tiempo. Entonces una vía con un buen acceso, que esté bien, que podamos acceder fácilmente, nos ahorra tiempo. Y eso hace que nosotros tengamos más tiempo llegar a nuestros domicilios, principalmente compartir con nuestras familias, con nuestros hijos. ¡Gracias!